Hola, sean bienvenidos como cada semana a Curioso Arte, un canal dedicado a las curiosidades del mundo de las artes y conocer por éstas diferentes artistas con sus vidas y sus obras. Esta semana hablaremos de Kandinsky, el gran teórico y pintor abstracto, un modelo de arte que nos intenta mostrar que la representación de un objeto es secundaria, pues la belleza del arte residiría en la riqueza cromática y la composición por medio de sus formas y escenarios. Pero quise variar un poco en este vídeo el enfoque del que se mira regularmente a este pintor. De la misma manera que en su momento hablamos de Duchamp más allá del urinario, en esta ocasión repasaremos algunas curiosidades de Kandinsky antes de llegar a la abstracción. El camino, las ideas y los sucesos, ¿qué cosas lo empujaron a pintar así? ¿Cómo llegó él a la idea de la abstracción? Veremos las semillas que en su mente hicieron florecer esta idea. Pero basta ya de introducciones, comencemos con 5 curiosidades de Kandinsky antes de la abstracción. ¡Corre intro! Va, 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 la puse al comienzo. Número 1. Del gris al color. Para ser alguien que rompería con las ideas convencionales artísticas tan arraigadas en ese tiempo, Kandinsky creció en un ambiente muy conservador, con una familia de clase media alta en Moscú. Su padre era un rico comerciante de té. Tras su infancia estudió derecho en la Universidad de Moscú y a sus 26 años se casó con su prima Am... Los voy a leer tal como está escrito. Ana Shemskaykina. Dejémoslo en Ana. Se casó con su prima Ana. Posteriormente fue nombrado profesor asociado de la facultad de Derecho. Vamos, que ya casi tenía toda su vida hecha y un futuro consolidado dedicado a su carrera profesional en el Derecho. ¡He dicho! ¡Casa cerrada! Pero a sus 30 años de edad asistió a una cátedra en la Universidad de Tartu y pasó por una exposición de impresionistas en Moscú. Fueron estas instancias las que de alguna manera hicieron un clic en su cabeza. Y su vida hizo un giro de 360 grados para estrellarse de cara contra el arte. Dejando su vida armada atrás, Kandinsky, ayudado por su padre, se dispuso a perseguir su corazonada y estudiar arte durante cinco años. Número 4. Correr de cara al sueño. Al viajar a Múnich inicialmente, Kandinsky no fue aceptado en la Academia de Artes, por lo que se matriculó un tiempo en la Academia Privada de Aston Asbett, hasta que con 34 años fue admitido en la Academia de Múnich. Ya estando aquí, recibiría duras críticas debido a la paleta que solía utilizar, pues era considerada una paleta demasiado brillante. Por lo que uno de sus profesores, a modo de ejercicio, lo haría pintar con una paleta en gamas de grises durante todo un año. Como verán, las paletas de color son algo que los artistas llevan en el alma y afloren su pintura. Y desde el comienzo de su carrera, se puede ver el interés de Kandinsky por los colores fuertes y brillantes. Número 3. Balance. En el momento de sus estudios, Múnich era un centro artístico próspero. Los nuevos movimientos como el impresionismo o el simbolismo, que escandalizaban París, aún no habían tocado estas tierras. En este tiempo, nuestro pintor estaba muy influenciado por Jugendstil, un movimiento de arte muy ligado al diseño y la arquitectura, que estuvo activo en Alemania desde 1890 a 1910, donde sus primeros exponentes se basaban en diseños florales y elementos de la naturaleza, tanto como el arte popular. Básicamente, era un pariente alemán del Art Nobeau. En todo este contexto, Kandinsky quiso dar un paso al frente, y lo hizo fundando un grupo de vanguardia en Munich, llamado Palance, cuyo objetivo era introducir las vanguardias francesas en este ambiente tradicionalista, para cuyo propósito también abrieron una escuela de artes. En este periodo, las pinturas de Kandinsky eran paisajes ejecutados con la espátula, muy pastosos y de colores un tanto sombríos. Fue así como en sus labores de docente en Palance conoció a una alumna de nombre Gabrielle Münder, una alumna prodigiosa que se convertiría en su compañera. Una relación que en un comienzo comenzó en las sombras, pues como ya sabemos, Kandinsky estaba casado con su prima Ana. Finalmente, con 37 años, se divorcia de la que sería su esposa, para posteriormente casarse con la joven Gabrielle Münder. Por estas fechas, el grupo Palance estaba dando sus últimos coletazos de vida, en gran medida debido a lo conservadora que era la academia en Munich, por lo que cada vez se matriculaban menos alumnos a la academia. Es por esto que pese a su éxito inicial, la academia debió ser cerrada en 1904. Tras la disolución del grupo, él y su nueva pareja realizaron diferentes viajes a Francia, Italia y Rusia, para finalmente trasladarse a Mumau, donde comenzó a pintar una serie de paisajes alpinos. Durante este periodo, su pintura estuvo marcada por la experimentación técnica, e indudablemente, todos estos viajes e experimentación tuvieron un efecto permanente en su obra, recibiendo un fuerte estímulo de los faudistas. Un grupo de vanguardia francesa, cuyos estridentes colores primarios, como sus escenas infantiles y casi inacabadas, maravillaron sus ojos. Número 5. Hacia la abstracción. Fue en 1809, que Kandinsky entró en su primer periodo hacia la abstracción, algo que se hizo patente en sus obras de impresiones, composiciones e improvisaciones. En ellas, sus colores eran brillantes y audaces, y mucho más cercanas a la abstracción. Ya en 1911, las formas y los colores de sus cuadros eran muy difíciles de identificar, derivando finalmente en una pintura que ya no intentaba copiar a un mundo visible, y estaba totalmente basado solo en las formas, la armonía y el color. Por este entonces, cayó en cuenta que ya la representación de un objeto era algo secundario en su pintura, e incluso perjudicial para sus fines. La belleza para él residía 100% en la riqueza cromática, y la simplicidad máxima de las formas totalmente libres a un mundo físico. Una pintura libre de utilizar todos sus recursos. La pintura, manchas de color sobre una tela, representaciones de lo que vemos y de lo que imaginamos, pero también siempre fue algo más. Símbolo, mensaje y contexto. Pero también siempre fue algo más, desde las cavernas. Siempre tuvo esa magia que convierte un montón de manchas en algo más, y le otorga un valor emocional que nos transporta a lo más profundo de nosotros mismos. Y fue así como poco a poco, por medio de la experimentación continua y la observación, Kandinsky encontró la abstracción en lo más profundo de sí mismo, entregándose de lleno a una nueva manera de interpretar su medio, con el impulso de los expresionistas y una espiritualidad basada en los lenguajes primigenios, el color, la forma y la música. Sería así como terminaría sembrando una semilla que acabaría expandiéndose y contagiando a otros movimientos futuros. Historia que seguramente tocaré más adelante. Muchas veces recordamos a los artistas por sus obras cúspide, olvidando algo quizás igual de importante. Los hechos que lo llevaron hasta ese punto. Y bajo esta premisa te pregunto, ¿Cuán importante crees que es conocer la vida de un pintor al mirar su obra? Déjame tu opinión en los comentarios, que lo agradecería muchísimo. Ya para irme despidiendo, si te gustó el video, regálanos un like y comparte. Para más contenido como este, suscríbete al canal. Y nunca olvides, la curiosidad es el primer paso para el conocimiento. Adiós y que tengan una gran semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.